La ciudad de Barcelona está en Suátegui y fue el sitio de recibimiento para más de 12.000 peregrinos que se reunieron a celebrar el Cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes en Ajo 2018. Desde el 1 de agosto al 4 de agosto fue esta gran jornada, donde todos los jóvenes participaron en misiones de evangelización, actos culturales para resaltar a nuestro país, Venezuela. Y como última actividad, todos se reunieron para recibir a la Patrona de Oriente, a la Virgen del Valle, en el Paseo del Mar y la Cruz en Puerto la Cruz, sucedido por una procesión hasta el Estadio Alfonso Chico Carrasquel, donde se llevó a cabo el acto central de este encuentro. Nuestro equipo de Gracias Dios TV y Tardes de Con estuvieron presentes capturando los momentos de este magno evento y podrán disfrutarlo en el último programa de Tardes de Con. Reporto para ustedes, Michelle Medina. Gracias Dios TV.